Chicos, yo me tengo que ir en 5 minutos Se me acaba mi tiempo de vida Falga que llevo tiempo sin vida Vuelvo, vuelvo a decirlo, vuelvo a decirlo Esto lo tengo, para quien me enseñe la revista ¿Vale? Yo te puedo enseñar otra cosa Toma A ver, pero no, no, no Au Toma 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 Vamos a seguir hablando de lo que ibas a enseñarme Por favor, que me has dejado con la intriga Me está leyendo ¿Qué pasa, Ocho? Eh, me voy a ir Eh, señalarme donde está la aduana Vamos a esperar a que se vaya Ocho y me lo enseñes La tienes delante ¿Dónde está? Cuando se vaya Ocho me enseñas eso, Nia Cuando se vaya Ocho ¿Qué vas a enseñar? Esto es un mundo cristiano, espero No es aconsejable para los ojos de Ocho Así que sí, Fargan Ocho, se te acabó el tiempo Ocho, se te acabó el tiempo Ya, lo siento Me encanta este hombre Ocho, se te acabó el tiempo Ocho, se te acabó el tiempo Ocho, se te acabó el tiempo